No me pidas que lo entienda No me pidas lo deje pasar Es mi orgullo que se hiere Y maldice tu nombre y mal No es tan fácil olvidarte Mira, toca, siente Si tu cuerpo no respira Estoy solo, solo Y ahora espero que te vayas Y ahora espero poder aguantar Sé que de esto no se muere Soy un perro romántico y que No es tan fácil olvidarte Mira, toca, siente Si tu cuerpo no respira Estoy solo, solo No es tan fácil olvidarte No hay remedio, así es la vida Esto también tiene que pasar Solo pido un buen recuerdo Una última escena animal No es tan fácil olvidarte 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 Gracias.